Hola, te saluda Alex Blanco, estamos en el zoológico La Aurora, siempre estamos en la zona 13 de Guatemala y vamos a recorrer el parque, pero por el momento esto solo es un adelanto de los videos que estamos liberando este día domingo 22 de diciembre, un saludo a los suscriptores y vamos a recorrer un poco más el parque y en este momento solo vamos a darles la vista de la jaula de los rinocerontes, así que les pido que estén pendientes siempre del canal Alex Blanco y los que no se han suscrito, suscríbanse, es totalmente gratis, así que vamos a ver un poco de los rinocerontes. Un saludo a los siguientes suscriptores Un saludo especial a Nicole Torres y a Héctor Barahona ¡Para! ¡Oh! ¡Ahí lo tiene! ¡Ves! ¡Ahí hay otro! ¡No! 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 Gracias. Gracias. Gracias.